El campesino fuma, bebe, echa cuentos, apuesta, pelea, sostiene siete hijos, dos esposas, siembra yuca, maíz, plátano, cacao, caña, papa, cebolla, recoge, ordeña 50 vacas desde las 2 de la mañana, sabe silbar, le habla a los perros y ellos le ladran a él. Hay uno que lo sigue a todo lado, nunca se jubila, no tiene EPS y no sabe qué es eso. No le afecta la altura, va sin protector solar, reconoce un aguacate maduro sin apretarlo. Tiene una uña larga para pelar mandarinas, a ojos cerrados sabe cuánto pesa un bulto y con mirar y darle la vuelta sabe cuánto pesa un marrano. Puede manejar hasta 8 caballos al mismo tiempo y se sabe el nombre de 36. Porta un machete listo para dar machete y nunca ha dado machete. No necesita los dientes de adelante ni para reírse, no se sabe el nombre de los nietos. Tiene la receta de la natilla sin caja, no sabe bailar pero baila. No le da guayado, se sabe 142 groserías. Ha visto al diablo, sabe quién es una bruja, tiene un poco de brujo. No se quema con el café hirviendo, se despierta antes que el despertador suene. Cambia relojes, no lo tumbó una gripa, cambia desajustado, su teléfono celular panela casi nunca tiene señal. Y cuando la tiene nunca suena, saluda unas 52 veces al día. Repite saludo y se despide 3 veces, sus pantalones son dos tallos más grandes y nunca se le caen. Habla duro hasta para contar un secreto, se sabe a tajos para llegar más rápido. Sabe cuándo va a llover y falla menos que el idea. Sabe espantar la lluvia y para los frenos no le afecta el gluten ni la lactosa de leche no pausterizada. La cafeína no lo desvela, reconoce a los muchachos malos y a las malas muchachas. Baja naranjas sacudiendo las ramas, espanta males con un escapulario. No da likes, no sale bonito en las fotos pero tiene una pintura donde sale increíble con su esposa. Se sabe a dos chistes y lo repite, de data crédito no sabe que existe. Escucha noticias, cree en las noticias, sabe para qué le sirve la ruda y el paico con el que ponga a sus hijos y nietos. El ángel de la guarda nunca lo ha desamparado, le dice doctor a cualquier hijo de puta. No sabe cambiar la llanta de un carro pero lo hace. No le gustan las camas blanditas, Coca-Cola solo en ocasiones muy especiales. Cerveza siempre y si está caliente no importa. Ya no lo pican los zancudos, ha comido tortuga, iguana, jara, chucha, culebra y todo eso le sabe a pollo. No sabe cuándo es festivo y tampoco por quién votar. No existe nadie más bonito que un campesino de mi tierra colombiana. Vivan los campesinos que en esta cuarentena nos muestran lo que valen. De no poder exportar ni importar comida, vimos la importancia de recuperar el agro colombiano y apoyar al campesino. ¿O estaríamos en las ciudades muriendo de hambre? ¿De qué sirve la plata y el oro si no saben a nada y ni quitan el hambre mejor que la yuca? Bendito sea Dios, que viva el campesino colombiano.